Antes de ejecutar programas en Python, necesitamos instalar Python. Para eso, primero vamos al sitio web. La liga está en la descripción del canal. Aquí en la sección de descargas, downloads en inglés, vas a ver un botón que dice descargar para Windows o el sistema operativo que estés utilizando. Si no estás muy seguro, da clic aquí en Downloads y en la parte inferior vas a ver un botón amarillo con la versión que es compatible con tu sistema operativo. Yo estoy utilizando Windows 11, entonces por eso me está marcando la versión 3.12.5. Esta es la versión actual al momento de grabar este video. Voy a darle clic y voy a guardar el archivo en mi carpeta de descargas. Una vez que termine de descargarse el archivo, vamos a la carpeta de descargas y aquí vemos el archivo. Le voy a dar doble clic para ejecutar el instalador. En esta ventana que acaba de salir, tenemos que elegir algunas cosas. Para empezar, las dos casillas que están en la parte inferior hay que darles clic para activarlas. La primera es para darle derecho de privilegios de administrador a Python. La segunda es para agregar el ejecutable de Python.exe a la ruta de variables de sistema de Windows. Esto es necesario porque vas a querer ejecutar Python desde cualquier carpeta sin tener que utilizar la ruta completa hacia Python. Entonces, si no se hace eso, cada vez que quieras utilizar Python desde la consola, tendrías que colocar la ruta completa donde se encuentre Python. Con esto ya no necesitas eso, solo escribes Python en la consola y es suficiente. Antes de dar clic en Install Now, vamos a la opción de Customize Installation para nada más verificar las opciones que tenemos. Aquí hay que checar que todo esté marcado. Como estamos aprendiendo, muy probablemente vamos a llegar a utilizar todo esto que aparece aquí. Documentación. PIP, que es un programa que nos va a ayudar a instalar paquetes de terceras personas en nuestra instalación de Python. TCL y TK y IDO, que sirven para crear interfaces gráficas. Y la Python Test Suite, que es una suite de pruebas para hacer pruebas automatizadas con Python. Python Launcher es un programa que sirve para inicializar Python correctamente. Y for all users, si tienes una computadora con más usuarios en Windows, pues si lo marcas, todos los demás usuarios también van a poder utilizar Python. Yo marco todas las casillas siempre. Le damos clic en Siguiente. En estas opciones, lo único que realmente importa es instalar Python 3.12 para todos los usuarios. Y eso sería todo. No creo que se necesiten las otras dos opciones, ya que son para hacer una tarea que se llama Debuggear, que es analizar código y cómo está corriendo en tiempo de ejecución. La ruta de instalación va a ser C Program Files Python 3.12. Lo voy a dejar en esa ruta por defecto y le voy a dar clic en Instalar. Ya una vez que termine la instalación, ya nos queda nada más cerrar esta ventana en el botón Close. Y ya tenemos instalado Python. Es probable que necesites reiniciar la computadora para que sea reconocido. Vamos a hacer una prueba para ver si efectivamente ya tenemos Python instalado. En esta consola voy a tratar de ejecutar Python. El primer comando que vamos a utilizar es para verificar la versión. Escribimos Python, espacio, guión, guión, versión y presionamos Enter. Si aparece la palabra Python con un número de versión, eso quiere decir que ya tienes instalado Python. Ya lo único que quedaría será reiniciar la computadora para asegurarnos de que las variables de ambiente de Windows se actualicen, pero yo creo que ya funciona. ¡Gracias y volúan! ¡Gracias!